Hola amigos, aquí estamos un día más, es World of Marky, vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el película del rey maldito, y lo dejamos justamente aquí, vamos a iniciar las pruebas dragobianas, estoy muy nervioso, pero yo creo que nos la vamos a pasar bastante bien, vale, tenemos que volver a hacer todo el recorrido, vale, es fácil, ya no nos hacen tanto daño, vamos a hacer una maxi curación, pero con es World, venga, vamos a hacer una maxi curación con este, perfecto, y nada, me he hecho, vale, me he hecho el boomerang metálico, es muy bueno, muy, muy bueno, vale, creo que les pasa 40 puntos de ataque al boomerang flamígero, es demasiado bueno este bicho y tenía que hacérmelo, tenía 95 de ataque el boomerang metálico, 95, un boomerang, sabes, bueno, casi a la mega espada milagro, es que, joder, vamos a ver, mata dragones, pasa la mata dragones, vamos a equiparnosla, por supuesto, a ver, Yangus, ya lo tiene todo, y le he puesto otra pandereta de tensión a Angelo, ya os lo dije, y el corpiño divino, tiene un montón de defensa, y facilita el esquire de los ataques, que eso también mola, como siempre, eso no lo sabía, bueno, ya tengo todo esto, 63 de 95, es que no me jodas, a ver, bueno, tenemos la espada metálica, que como veis es más poderosa, bastante más que la mata dragones, pero hacedme caso, es mucho mejor, aquí, vale, estamos preparados, guardado rápido, y a por él. A ver, no es así, ¿realiza las pruebas dragobianas? Vamos a hacerlas, sí. Ah, nos recuperan, perfecto. Y vale, vamos a enfrentarnos contra el rey, ahora tenemos que enfrentarnos así, de acuerdo, primero tenemos que enfrentarnos siempre contra el rey, y después tenemos que matar al dragón, cada vez son dragones diferentes, ¿vale? Bueno, Jessica, mentalizar también, y bandereta de tensión. Este tío se mentaliza muchísimo, como veis, wow, está impresionante Jessica, y como vais a ver, se mentaliza y ahora hará un ataque que dormirá a S.W.O.R.D. muchos turnos, pero es muy normal, ¿vale? Joder, no me jodas que no es una pasada esto, tío. Dos banderetas de tensión. Vale, solo afecta a S.W.O.R.D., ¿vale? Es esto. Creo que está un par de turnos o tres, incluso, está bastante. Ala, ataque de Rafa. Vale, pero no pasa nada, ya estamos muy bien. Ponderle de tensión otra vez, por ejemplo. Es que, la verdad es que sí que es una putada que haga esto contra S.W.O.R.D. Pero bueno, como no es... Bueno, Jessica va a hacer ya azote doble. Y Angelo Falvo estocada. Tenemos que acabar con este pavo rápido, ¿vale? Muy rápido, lo máximo, lo más rápido que podamos. A ver si... A ver si... Oh, oh, oh. Pues creo que ya está, que lo matamos con Jessica. Vamos de ahí, perfecto. Vale, a ver si lo matamos. Bueno, estaba mentalizado, ¿vale? Ah, no, no estaba mentalizado. Os quito un huevo. ¿En serio? ¿Ha sobrevivido? ¿Cuánta vida tiene? No lo sé. Vamos al tope otra vez. No, vamos a mentalizarnos de nuevo. Como veis, S.W.O.R.D. aún no está. Vamos a usar... Aún no lo he usado la piedra de sabio, para que la veáis qué hace. Y Angelo va a hacer... Oh, le he puesto a atacar. Puta mierda. Oh, he esquivado el ataque de puta madre. Otra vez se mentaliza. ¡Uh! Juego de macho. Como veis, hace una multicuración a todos. Es bastante bueno, la verdad. A mí me gusta mucho este objeto. Vale, perfecto. No pasa nada. Tío. Puta pena, tío. Aún, ¿sabes? Bueno, ya está. Vamos a hacerle... Dragos tocada. Les quitará vida. No lo sé. Parte yelmos. Azote doble. Y falcos tocada. Creo que lo matamos ya. Es muy fácil este tío, ¿vale? Como veis, ya lo hemos matado. Solo tiene 3.000, 4.000 de vida. Pero ahora viene el monstruo, ¿vale? Ahora vemos que se transforma. Y ahora viene el dragón. Como vamos a ver, es el mismo dragón. Dragón vermellón. Creo que es el mismo. Si no, me falla la memoria. Y cada vez los dragones son mucho más fuertes. Van aumentando mucho de nivel. Y es... Al final es durísimo. Vais a ver como me cabreo muchísimo. Lo siento. Pero debe de ser así. Me cabrearé. Y nada más. Vamos a mentalizarnos, ¿vale? Pandeletazas de tensión. Vamos a utilizar aceleración, que no se os olvide. Y Angelo. Vamos a subirnos... No, vamos a usar pandeletas de tensión. Y luego, en el siguiente turno, no subiremos la defensa mucho. Vale, muy bien. Como veis... ¡Ay! Que me matan a Angus. Bien, bien. Ataque desesperado. Bueno. Sí. Suele pasar, ¿vale? Nos quitan esa barbaridad. Pero es una putada, porque ahora es muy difícil... Es muy difícil subirle ahora la tensión. Menudo gilipollet que acabo de hacer. Bueno. Es mi resurrección. Vamos a intentar recuperarlo. Vamos con multifortalecimiento para que nos quite un poco menos. Y hostia, es verdad. Jessica no puede hacer nada. Debería... Curar a tope primero. Ay, tío. Qué putada. Vamos a curar a tope, venga. Citulación a Jessica. A Jessica, tío. En serio. A Angus para que no nos lo mate. Multifortalecimiento Jessica. Y como vamos a atacar antes... Vamos a ponernos barrera. Aislamiento, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos un aislamiento. Nos subo un huevo a la defensa. 200 puntos. Perfecto. Tenemos mucha más defensa. Es esencial. Bueno. El ataque este de Irmán rápido. Bueno. Como veis, cada dos por tres hace ataques desesperados. Creo que... Casi siempre los hace. Y me va a matar a Sward. Estamos ya muertos. Vamos a volver de nuevo. Y vamos a iniciarlo de nuevo. Me cago en la puta. Que he hecho mal, tío. Que he hecho mal. No estaba... Estaba haciéndolo bien, coño. Primero vamos a hacer una... Una maxigulación a Iangus. No quiero nada ahora. No quiero absolutamente nada. De... De sustos. No, vamos a usar pan de tazas. Vale. ¡Ay! Qué más abrazadoras. Y grito, en serio. Un poco más, si queréis, ¿no? ¡Aaah! ¡Qué hijos de puta! Vale. Jessica está. Jessica está viva. Pues es que como no hemos hecho aceleración, vamos a hacerlo ahora. Ya está. Con los ataques desesperados. No me lo puedo creer. Con los ataques desesperados. ¡Joder! ¡Ay! Y ahora me has cegado. Me cago en tu puta madre. ¡Hijo de puta! No sé qué hacer ahora ya. Vamos a usar la pandereta de tensión. La piedra de sabio. Y la maxi... Vamos a usar... ¿Dónde coño está? ¿Por qué me le sale tan mal la cosa, tío? Surrección. Vale. ¡Joder! Me ha bajado todo, por supuesto. Sí, como me he puesto antes de aislamiento y ahora no. No son cabrones ni nada, ¿eh? Son horribles. Vale. Vamos a continuar subiéndonos. Nereza de tensión. Jessica. Vamos a mentalizarnos con ello también. Y vamos a usar una multiplicación. No sé a qué. No sé a qué. Tío, por favor, ¿eh? Joder, macho. Me cago en la puta, tío. Joder, macho. Y este no es para nada el más fuerte. Pero para nada, vamos. Ay, si es el primero. Es imposible lo que acaba de hacer. Es que me cago en la puta. Si se lo saca del orto todo... No, no. Así no se puede. No se puede. No se puede. No se puede así. A ver. Selección plena es guarda otra vez. Va, no pasa nada. Subimos un poco la tensión. Por supuesto que al 100 no vamos a llegar nunca. Porque está prohibido. Me hagas estrellos, tío. No me jodas. Es horrible este bicho, ¿eh? Por lo que veo. Por lo que veo es horrible. Mentalizar. Pandereta. Y Jessica. Pues no sé qué vas a hacer tú, Jessica. Podemos intentar debilitarlo un poco. Con debilitación. Vamos a ver si sirve. Y Angelo. Vas a hacer... Pandereta de tensión. A ver si podemos. Venga. Joder, la he cagado. Creía que Jessica no iba a llegar ahí. A ver si podíamos bajarle mucho la defensa. Creo que la he cagado ahí. Joder. Es que son muy hijos de puta. En serio. Pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden decir lo que sea. 118 puntos. Y ya está. Ahora voy a intentar resucitar. Semiresurrección, por favor. Vamos a ver. Yangus. Cómo tiene al tope. Vamos a intentar bajarle otra vez la defensa con parte yelmos. Y Jessica voy a usar la piedra de sabio. Que acaba de pasar Que cojones acaba de pasar En serio Vale, está muerto otra vez, Angelo Como cojones Vale, no está muerto No está muerto Podemos Como vais a ver Estos No le he quitado nada de vida Porque no le he quitado nada Ah, porque he fallado, vaya puta basura de juego En serio Oh, que asco de juego, por favor Pandereta de tensión Usar Otra debilización de Jessica Espera Omnicuración, si lo he puesto bien Es que hay que asegurarse, porque me cago en la puta La omnicuración no baja la tensión, vale Así que podéis hacerla cuando queráis Llevad cuidado Con los que Vamos a hacer otra aceleración Sí, vamos Llevad cuidado con los que vuelven a la vida Porque los buffos no los llevan Así que hay que tener cuidado No sé, de acuerdo Es que no tengo nada claro Si Eh, tío, ¿dónde está? En serio Reactivación No tengo ni idea si funciona con Ceguera Vale Sal 100 Sword Eso es muy bueno Muy bueno Ahora atacará antes Ahora omnicuración Joder Vale Perfecto No le baja la La esto Pues no No ocurre nada Menos mal Menos mal no sé Porque macho Nos da jodido la puta vida Si quiero hacerme doble potencia O no sé si Como lo pensáis Oh, Dios mío Me intenta joder No sé cómo cojones Acaba de pasar eso Pero gracias Ah, Dios Ahora Jessica está en el suelo Es que me cago en el puto juego No podemos defender Porque se nos va Multifortalecimiento Por si acaso Cago en la puta, tío Data ataque, tío Data ataque Y estoy cegado Oh, 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 oh ¿Veis que es dificilísimo esta mierda? Así Así por lo menos Es casi imposible Vamos a gastar todo el PM Que podamos Espera Doble potencia Sword Y Angelo Pues en su reacción plena Yangus No queda otra Vamos a intentar Darle el golpe Más potente Que podamos Ay, Dios Menos mal Estoy teniendo ahí Muchísima suerte La verdad Muchísima suerte Vale Sword Por favor Por favor En serio ¿Y por qué no se me quita? No sé la verdad En qué pensaban En serio ¿En qué pensabais? Haciendo esto De que me podiera cegar Siempre que quisiera Es que ya Es que ya Por favor Sword Dale Oh, Dios Que bien Vale, vale No importa Le hemos quitado ya 5000 de vida Oh, que bien Es que estamos cegados ¿Qué quieres que te diga? Estamos muy jodidos Oh, pero me he quitado Un peso de encima Dándole, tío Un pesazo de encima Vale A mentalizar Angelo ¿Qué vas a hacer? Es que si vamos a tope Dándole, dándole Yo creo que no le vamos a hacer nada Así que vamos a intentar Ir muy poco a poco Estábamos muy dañados Es que no me acuerdo Está desesperado Oh, oh, oh Muy buena Muy buena Nada, no pasa nada Atención Jessica Vamos a realizar con Jessica Otra aceleración Por si acaso Y con Angelo Multicuración Ya mismo No, multicuración O Voy a hacer una maxicuración Para que no me quiten los Bien Hostia Pero está con los ojos abiertos Es imposible que esté Vale, Yangus Yangus no estaba Es verdad Oh Podemos hacer otro ataque poderoso Venga Vale, no me quita tanto Perfecto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a intentar darle Que si le damos Lo matamos ya Pero vamos, seguro Vamos a utilizar con Jessica La piedra sabio Y Angelo Vamos a hacer tormenta luminosa Vale, perfecto Estamos casi todos al 100 Por favor Tío, ¿por qué no se me pasa Lo de que no puedo ver? En serio Si lo hubiera sabido Me hubiera puesto un accesorio Porque es casi imposible Vale Hostia, tío Madre mía Qué pesado Qué pesado ha sido Casi 20 minutos Matar a un puto jefe En serio Por favor Lamento Lamento esto La verdad En serio Bueno, ya está Oh, por fin Y ahora nos da elegir Algo, ¿vale? Vale Refuerza el pote de alquimia ¿Qué significa que refuerza el pote de alquimia? ¿De acuerdo? Que refuerza el pote de alquimia Significa Que Cuando haces una alquimización Sale enseguida No tienes que esperarte ¿Vale? No tienes que estar un rato Esperándote Monstruo legendario Se trata de Eve Si no os habéis pasado El nivel ese De la arena de monstruo Con este monstruo Lo vais a tener Muy fácil Casi seguro Vamos Casi seguro no Seguro que lo vais a pasar ¿Vale? Espada dragobiana Ya os diré Es que no sé Qué elegir Yo creo que elegiré Espada dragobiana Para enseñaros Qué se puede hacer Con la mejor Espada del juego Con esto Y después Recibe varias armaduras Dragobianas Varias Y ya está Bueno Vamos a elegir La espada dragobiana La verdad Se pueden elegir Todas Bueno Vamos a decir Que sí Total Vale Bueno Espada dragobiana Perfecto Ay Dios Bueno pues hasta aquí El episodio de hoy Ha sido What Ha sido fantástico Espero que os haya gustado Dale a like Fue apretado Suscribiros Y venga hasta el siguiente capítulo De Dragon Quest VIII El Perículo del Rey Maldito Con Sword and Mark Adiós